Ella parece una estrella que allá del cielo Mejor regalale un vestido de lucero Y no sé qué decir, hoy no me atrevo Llénate de valor, hay que romper el diálogo Eso es cosa de dos, no tengas miedo Y es que si es el amor, un acontecimiento Eso es cosa de dos, no tengas miedo Es que si es el amor, un acontecimiento Fue la mariposa cuando empiezo a mirarte Y esa cojita que va a matarme Soto el labio mi delirio al besarte Tú eres la razón, tú eres la razón Tú eres la razón por la que vivo yo Porque me levanto y a veces ni duermo Tú eres la razón por la que vivo yo Porque me levanto y a veces ni duermo Ay no quiero chocar con la misma piedra pero Estoy curado, escucha mi consejo Él tiene una magia que me mata y desespero Ten mucho cuidado que el amor es ciego Esas cosas de dos, no tengas miedo Y es que si es el amor, un acontecimiento Estas cosas de dos, no tengas miedo Es que si es el amor, un acontecimiento Fue la mariposa cuando empiezo a mirarte Y esa cojita que va a matarme Soto el labio mi delirio al besarte Tú eres la razón, tú eres la razón Tú eres la razón por la que vivo yo Porque me levanto y a veces ni duermo Tú eres la razón por la que vivo yo Porque me levanto y a veces ni duermo Y es por ti que dibujo una sonrisa al despertar Y es que no sé, el amor es muy difícil de explicar Que yo siento por dentro todo un despertar Y aunque me corten las alas, hacia ti voy a volar Tú eres la razón por la que vivo yo Porque me levanto y a veces ni duermo Tú eres la razón por la que vivo yo Porque me levanto y a veces ni duermo El cosa linda de mi vida El que me cura las heridas Por la que me mata el corazón Es uno boom boom que me mata boom boom